Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ventana de Equip. Estoy aquí en un polideportivo, en el polideportivo de mi pueblo, que me he vacunado de la gripe y del covid. Vaya días, y se me ha roto el paraguas, así que nada. Bueno, cuando llegas a casa os voy contando más. Hola, bueno, ya he llegado, mirad, aquí tengo toda la ropa, que esta mañana he madrugado, aquí tengo, bueno, he estado haciendo manualidades, porque mi día hoy ha empezado muy, muy pronto, a las 5 de la mañana estaba ya levantada, que no podía dormir. Vamos para la cocina porque tengo el tripo así en la mano y ya me canso, y os cuento cositas, que tengo el brazo ya cansado. Bueno, pues ya estoy en la cocina, lo primero, pues me voy a poner a adelantar, que como llevo tipo chanda no me quiero que se me manche, y bueno, aunque la comida tengo hecha, ahora os cuento. Pues que me he levantado prontito, me he levantado a las 5, aunque, aunque luego me he ido a la cama un ratito más, y, pero no podía dormir, entonces, por no despertar a mi marido, me lo he levantado, y me he ido a hacer ganchillo, porque ya como no hacéis tanto, pero igual voy a apagar el dedo, a ver, igual así se me ve mejor, ¿no? Sí. Bueno, tal, tal, que os decía, que me voy a entrar a las 5 y tal, y yo pensando, joder, ahora que hace un montón de 20, igual pongo en la lavadora, y... y esto, y... lo pongo, y lo pongo, y se me seca antes, y digo, sí, pero como a las 5 de la mañana me va a poner, aunque luego abajo no tengo a nadie, porque a las 6 se marcha, y digo, paso en paso, aunque la lavadora no se ha ido mucho, solo es un poco de centrifugado, luego ya no se oye más, pero paso, y eso que he cargado la lavadora con el jabón y esta derecha, la lavadora de limpieza, porque le voy a lavar en caliente, porque lleva ya unos días ahí, ahí, mejor dicho allí, no, ahí, en el agujero negro, como digo yo, y le voy a dar un buen repasito, y nada, y a las 6, pues me he venido, que estaba hasta de las 5 a las 6, esa hora, estaba haciendo ganchillo, como habéis visto, lo tengo todo ahí en esto. Total, que a las 6 de la mañana he venido ya, he desayunado, y me he puesto a hacer la comida, y digo, no, miento, he puesto la lavadora, digo, y a las 6, como dice un gran, ya está mi vecino fuera, y no le voy a molestar ni nada, y a las 6 y media sale el de alado mío, dije, pues esta es la mía, y mi marido como se entera, pues total, y dice, sale antes a las 6 y cuarto también, o sea que tampoco, y me he quitado la lavadora, y cuando ya a las 7 había terminado, empiecen a caer, a llover, a llover, a llover, a llover, a llover, bueno, que está lloviendo un montón, que es lo que tiene que hacer, punto y pelota, y digo, vaya, pues nada, digo, sin más, he estado esperando a esto, a las, a que se terminara la drap, porque como yo los tengo en línea, pues tengo los, lo que ya sé es comer en mi cocina, y el de, el de la letencia me dijo, si pones, si tienes en línea, y los pones, pues a la vez consumen más, y es verdad, me dio un buen consejo, entonces esperé, esperaba que la lavadora se hiciera, y cuando a las 7 o así ya, eh, ya estaba todo hecho, me he hecho la comida, que ahora os la enseño, pero, no la enseño, pero, voy a encender la luz, mirad, aquí he hecho una sopa de pescado, no sé si ve, se ve mucho, esperar, que coja, aunque sea una cuchara, hay, una, una sopita, eh, la sopa es de, de sobre, pero luego le he echado, eh, merruza, que he puesto aquí, en salsa, vale, no tenía guisante, pues le he echado, le he echado esto, eh, perejil, y, y eso es lo que he hecho a las 7 de la mañana, ahora os vuelvo a dar la cara, bueno, pues ya habéis visto lo que tengo, lo que he hecho a las 7 de la mañana, y ya luego he colgado la ropa, y me he ido, que tenía, a las 9 y media, tenía al lado de la vacuna, y ya está, y lo que he hecho ha sido, digo, me voy a dar una vuelta, a, a la curroja, porque ya lleva, ya he visto, casi 10 días, bueno, para ellos no, para ellos casi 14 días, porque, fui un martes, casi 14 días, y tenía un mono, buah, tremendo, y, y he ido, me he encontrado con una sorpresa, ay, que sorpresa, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que me han hecho el certificado de las prácticas, que es algo que necesitaba, y que ahí estaba la cosa, digo, voy a ver, tengo tiempo, para ver si, si me adapto o no, pues, pues me lo han hecho, y nada, y el día, el martes que viene, tengo ahora, en, en la ambide, que es el servicio vasco de, de empleo, para ir a, a certificar el título, y ya tengo el título, creo, 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 pero, sí, porque me dijeron que eran, para oficializarlo, para hacer el certificado de, de profesionalidad, eh, he hecho para las prácticas, si me aceptan estas prácticas, que son oficiales, de un organismo oficial, pues, ya tengo muchas prácticas, porque ya solo sería el título, y de ahí, para adelante, así que nada, he puesto, ya os he dicho que he puesto la, la dona, ahora lo voy a poner, y ya son las, 12 menos 20, a ver, pone ahí, 12 menos 20, y ya pronto voy a comer, así que, eso es lo que he hecho hoy, no he hecho más, bueno, pues nada, que aquí me voy a despedir, con mi mandí, con el mandí, o delantal, o como digáis, voy a poner la, la lavadora, cuanto antes, ya he puesto la lavadora, así que, con este sólido, sólido, yo como digo, celestial, de la carga, lo he puesto, hoy le he puesto, al momento se pone en frío, pero hoy he puesto a 40 grados, para que le dé bien, el asunto, así que, nada, que aquí me voy a despedir, tengo todo recogido, todo hecho, así que, por hoy, ya está, así que, nos vemos, el próximo día, amor.